Siguiendo con la exposición de la compañera, yo voy a describir lo que es la acción. Para empezar nuestro proyecto era necesario mandar solicitudes a las autoridades locales y así también a la directora del establecimiento, como ya mencionamos, para que pudiéramos realizar nuestro proyecto en la comunidad. Después de eso, nosotros como seminaristas del quinto bachillerato, bajamos a observar cuáles eran los problemas que sufría la comunidad. Después de ello, utilizamos las técnicas utilizadas, como ya mencionabas, para recaudar información y así nosotros poder deducir dónde estaba el problema y cuáles eran los problemas que afectaban más a la comunidad. Evaluación de la acción PRE. Nosotros, antes de fijar un tema, vimos los temas donde la comunidad sufría bastante y es necesariamente nosotros darles el apoyo. Así fue, entonces vimos que la alimentación y la mala higiene de los niños, así también en los alimentos que consumían diariamente no eran suficientemente nutritivos y no les daban la limpieza que era necesaria. Así también en los niños. Las madres a veces no les daban el hábito de la higiene que era necesario para ellos mismos. La evaluación de la acción POST. Nosotros, después de ver esos problemas, decidimos que era necesario apoyar con un taller a estos niños y a las madres. Para ello, nosotros como seminaristas nos preparamos, investigamos en bibliotecas, así también en internet, leímos varios libros, revistas para ampliar más nuestro conocimiento y así darles apoyo a ellos. Los resultados de nuestra acción. En nuestros resultados, podemos observar que logramos conseguir que las madres captaran de forma dinámica con nosotros, con juegos, con canciones, con dinámicas, con varios cantos que las compañeras hicieron, para que así también ellas practicaran, tanto como las madres como los niños practicaran conforme vayamos exponiendo esos temas y así facilitar más fácilmente el aprendizaje de ellos mismos. El impacto de la investigación. Nosotros como seminaristas, tratamos de hacer conciencia para que las madres no les den más comida chatarra a los hijos, como ya habíamos mencionado, que les clasifiquen los alimentos que se les da, porque a esa etapa los niños a veces cuando más necesitan de esos alimentos, para que sigan desarrollando su organismo y que sigan creciendo, y no consumir esas comidas chatarras que lo único que hacen es destruir la vida de cada ser humano. Así también que las madres aprendan para que se les dé la limpieza, el hábito de la higiene a cada niño, porque conforme va creciendo, así también va aumentando su conocimiento sobre ello, y así el niño algún día pueda conocer mejor sobre el tema. Los hallazgos. Uno de los hallazgos que más impactó a nosotros como seminaristas, como ya mencionado por la compañera, fue la contaminación del río Madrevieja. Pues bien, mucha sociedad entra en este río y transcurre alrededor de la comunidad, y muchos de esos habitantes como fuente económica usan el trabajo de sacar arena en este río, y ellos no conocen el daño que les puede causar a su cuerpo debido a que diariamente trabajan en este río y este río está contaminado, pero ellos para buscar su desarrollo y el desarrollo de su familia se meten a trabajar en esto, siendo así que se pueden enfermar muy consecutivamente. Así también la falta de un puesto de salud en la comunidad. Nosotros observamos que la comunidad no tenía un puesto de salud, y eso evita el crecimiento de la comunidad y el desarrollo del conocimiento de ellos también hacia sus hijos. Las madres no pueden recibir más talleres, más plásticas en el puesto de salud, y eso afecta mucho. En conclusión, la mala higiene es un problema que afecta la salud y el crecimiento y el desarrollo de los niños de la aldea Zabalpó. Si nos damos cuenta, si hay mucha desnutrición, la comunidad no podrá seguir adelante, no podrá desarrollarse y no podrá tener futuros exitosos. Nuestros objetivos fue tratar de cambiar un poco de este tema. Así también es necesario y importante que las madres tengan conocimiento necesario acerca del lavado de los alimentos antes de consumirlos, porque muchos de ellos tenían agua potable, pero no la cloraban antes de tomarla, o así sea antes de lavar los alimentos. Y sabemos que en el agua hay muchas bacterias, hay muchos virus que pueden llegar a afectar la salud. Las recomendaciones, que los docentes practiquen los hábitos de la higiene personal con los alumnos. Si bien es cierto que la educación empieza desde la casa, pero también así continúen las escuelas. Se deben impartir más temas sobre la higiene y sobre la salud alimentaria. También que los padres de familia inculquen a sus hijos para que practiquen la higiene y consuman alimentos con alto contenido de vitaminas y proteínas. Porque como ya mencioné, los niños, conforme van creciendo, su organismo necesita más vitaminas y más nutrientes para que así puedan crecer sanos y fuertes. Y como dice el dicho, mente sana, cuerpo sano. Muchas gracias. 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 Gracias.